Laura y Tommy se amaban Siempre le quiso regalar Flores, besos Y eternamente en su corazón De a domingo un anuncio le dio Y en su carro el quiso correr Laura el trató de llamar No le encontró y a su madre llamó Dile que la quiero Que la necesito Que tarde llegaré Hay algo que ser Que yo no puedo dejar Ese día la pista llegó Y como nunca en su auto corrió La gente lo aclamó Y a gran velocidad en su auto corrió Nadie supo lo que sucedió Pero el auto de Tommy volcó Y jamás querido Con débil voz alcanzó a decir Dile que la quiero Que la necesito No dejes de llorar Que nuestro amor Que nuestro amor nunca jamás morirá Y les mando un beso Y les mando un beso A todas las pregoneritas Chiquitas En la iglesia En la iglesia Laura rezó Por su Tommy que ya murió Solo para ella vivió y murió Y sola en la iglesia Y sola en la iglesia Y aún llorar lo escuchó Nadie supo lo que sucedió Pero el auto de Tommy volcó Y jamás querido Con débil voz Que el auto de Tommy volcó Y le mando un beso Dile que la quiero Que la necesito No dejes de llorar Que nuestro amor Nunca jamás morirá Y nos vamos Para la gente Pero con ropa Muchito ¡Yay! ¡Gracias!